Mi nombre es Montserrat y ando acá en Casa Telmex, Tapachula. Yo celebre el Día del Niño con mi familia, porque todos los niños tenemos derecho a tener una familia y a divertirse y también a usar la tecnología. Hola, yo me llamo Don Isabel. Me gusta Casa Telmex porque podemos jugar, aprender, jugar con las computadoras. Y todos los niños tenemos derecho a jugar, a divertirnos con las computadoras. Me llamo Isabel María María Hernández. En Casa Telmex, Tapachula. Me gusta Casa Telmex porque celebra el Día del Niño. Aprendemos a usar las computadoras, conocemos muchas cosas, porque todos los niños tenemos derecho a la información.